¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared Cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Y solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquil Sobre una alfombra de hierba iba volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquil Sobre una alfombra de hierba iba volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras doraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Mientras dorabaza en tu piel Dormiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquil Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche Te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Sóbre una alfombra de hierba y vas volando